Comandante Chávez, ¡que viva la revolución bolivariana! Estamos acá desde el complejo José Antonio Anzuategui, acá en estos mismos espacios, el primero de mayo del año 2007, dimos una extraordinaria batalla por la recuperación de nuestra soberanía. Aquí estuvimos ese día nacionalizando el gran complejo industrial que hasta ese momento estaba en manos del imperialismo norteamericano. Hoy podemos decir que nuestro país, que nuestra empresa, que nuestra industria petrolera es plenamente soberana en el manejo de nuestro petróleo. El día de hoy, los obreros petroleros, el pueblo venezolano, hemos estado cumpliendo desde muy temprano en la mañana una jornada extraordinaria de movilización y de repudio a las intenciones imperialistas de mancillar la soberanía de nuestro país. Desde aquí saludamos a los trabajadores que en este mismo momento se están expresando allá en la costa oriental del lago, allá en Maracaibo, allá en el complejo del Finador Paraguaná, allá en Maturín, allá en la zona sur de la Faja y por supuesto todos los compañeros trabajadores del norte del estado de Anzuategui. El imperialismo norteamericano, el gobierno norteamericano, la extrema derecha norteamericana, nuevamente pretenden agredir a nuestro país. El día de ayer el Departamento del Estado norteamericano, abrogándose pretensiones imperiales, dictó un conjunto de sanciones contra nuestra empresa nacional, Petróleos de Venezuela, la nueva PDVSA. Ya lo dijo el presidente Chávez, imperialistas, váyanse para el carajo. Aquí no nos importa su sanciones. A nosotros nadie nos va a imponer la manera de actuar. Nosotros somos hijos del libertador Simón Bolívar. Nuestro país es heredero de las glorias de los libertadores de América. Se volvieron equivocados, señores, el imperialismo. Se volvió a equivocar el gobierno yanqui con nuestro gobierno. Aquí nadie se cansa, aquí nadie se asusta, aquí nadie tiene que cuestionar las políticas de nuestro gobierno. Nuestra respuesta el día de ayer fue contundente. Nuestra Cancillería, el compañero Nicolás Maduro, dejó de manera clara lo que es la posición de nuestro gobierno revolucionario, la posición del gobierno del comandante Hugo Chávez. Nosotros rechazamos cualquier sanción que nos pretenden imponer sobre nuestra industria petrolera. Nosotros rechazamos cualquier acción unilateral que pretenden imponer sobre nuestra empresa nacional. No es el imperialismo el que nos va a imponer a nosotros con quien nos relacionamos. No es el imperialismo quien va a decidir quiénes son los países amigos de...